En un vuelo comercial de la aerolínea boliviana de Avisión, fue trasladado el lío de Ismael León Fernández desde San Pablo, Brasil, al aeropuerto internacional de Virubiru de Santa Cruz, a donde arribó a las 3 de la tarde, escoltado por dos policías y un fiscal de la ciudad de La Paz, quienes viajaron esta madrugada al país vecino. Ha sido buscado desde que fue identificado, ¿no? Ahora, una semana y media atrás, cuando fue ya identificada de que era uno de los principales autores de este crimen. ¿Se van a investigar otras personas? Por supuesto que sí, está abierta la investigación, esto continúa, no queda ahí, vamos a ver el grado de participación de todas las personas que se han visto involucradas en este hecho. Una vez que el detenido hizo su registro de inmigración, el ministro de gobierno ordenó su traslado a la sede de gobierno, donde se encuentra denunciado por cometer un doble crimen. Destacar la hermandad que existe entre Brasil y Bolivia, gracias a los policías también de ese hermano país, es que se ha podido proceder a la aprehensión y el traslado de este señor que cometió un delito tan horrendo en la ciudad de La Paz, ¿no? Finalmente a las 15 horas con 30 minutos, Eliott León Fernández fue trasladado a un avión de la Fuerza Aérea Boliviana, desde el aeropuerto de Virubiru hasta la sede de gobierno. ¡Gracias!